Es un gusto presentar en esta ocasión mi punto de vista y mis experiencias en el campo deportivo. En todos los países se practica desde niños diferentes juegos, destacándose los de pelota, habiendo tenido la suerte de haber jugado fútbol, básquetbol, béisbol y ping pong. Sin embargo, desde los 11 años hasta los 23, entrené natación en la piscina olímpica de la zona 5, especialmente del estilo libre, habiendo tenido mi primera victoria internacional a los 15 años en México, donde también participó Cuba, en la piscina del Hotel Chapultepec, al imponer récord mexicano y nacional en 50 metros libres, que duró más de 10 años. A los 11 años de edad tuve récords juveniles nacionales en los cuatro estilos, siendo en 1957 declarado por los cronistas deportivos el segundo mejor deportista juvenil nacional, teniendo posteriormente récords nacionales en 100, 200, 400 y 800 metros libres. En 1958, en los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Caracas, Venezuela, ganamos la medida de plata en el relevo de cuatro estilos, 4 por 100 metros. En Dorson Miguel Ángel Grajeda, en Mariposa Guillermo Gomar, en Pechos Santiago Martínez, y a mí me tocó cerrar en el estilo libre. En la meta nos esperaba el único ganador para Guatemala de medida de oro, esa vez solo ganamos una medida de oro en los centroamericanos y el Caribe. En esos Juegos, el atleta campeón de salto alto, Teodoro Flores Palacios, nos estaba esperando cuando llegué yo. Retirado de la natación, siete años después, fui seis años alumno de Kempo Karate de los hermanos Eric y Estuardo Schumann, época que aún recuerdo especialmente extraño, extraño los comites que jugábamos todos los días prácticamente, en el Kempo que estaba en la zona 9 de Guatemala, con mis queridos amigos. En esa época teníamos excelente relación con los periodistas deportivos de la prensa y de los canales de televisión 3, 11 y 13, que presentaban eventos deportivos nacionales y extranjeros. Actualmente se tiene información nacional de los corredores, los ciclistas y los futbolistas, pero tristemente no se hacen presentaciones que animen a los otros deportistas nacionales en todos los deportes, como básquetbol, atletismo, béisbol, fútbol, lucha, boxeo, natación y otros.